¡Pop It! ¡Son mis favoritos! ¡Tú y tus Pop It! ¡En serio! ¡Cariño, tienes que cepillar todos los dientes! ¡Vamos! ¡Aquí tienes tu cepillo con pasta de dientes! ¡No! ¡Odio cepillarme! ¡Tienes que hacerlo! ¡Ahora pon esto en tu boca! ¡Escucha! ¡Haz lo que te digo! ¡Esto es importante! ¡No! ¡No lo haré! ¡Lo odio! ¡No puedes obligarme! ¡Sólo quiero Pop It! ¡Ah! ¡A veces eres imposible! ¡No puedo obligarte! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Esto viene conmigo! ¡Sólo llenaré su Pop It con trozos de pasta de dientes! ¡Un poquito en cada espacio! ¡Listo! ¡Eso es todo! ¡Ahora el bicarbonato de sodio! ¡Lo esparciré por todo el Pop It y la pasta de dientes! ¡Hecho! ¡Y ya está todo listo! ¡Deja de llorar, cariño! ¡Mira! ¡Aquí tienes tu Pop It! ¡Hurra! ¡Mi Pop It volvió! ¡Pap! ¡Allí va! ¡Espero que funcione! ¡Oh! ¡Fue directo a mi boca! ¡Mamá! ¡¿Qué hay en mi boca?! ¡Pasta dental! ¡Y ahora es el momento de cepillarse los dientes! ¡No! ¡No es justo! ¡Me engañaste! ¡Dibujar es divertido! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Debo respetar las líneas! ¡Adivina qué es, cielo! ¡Hora de un baño! ¡No! ¡No quiero! ¡Estoy dibujando! ¡Disculpa! ¡Irás a bañarte, jovencita! ¡No! ¡Olvídalo, mamá! ¡Cómo eres tan fuerte! ¡Debe haber una manera de meterla en la bañera! ¡Estos crayones pueden ser útiles! ¡Cariño, mira lo que tengo! ¡Oh! ¡Crayones! ¡Los quiero! ¡Ven a buscarlos! ¡Crayones! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Ahora puedo dibujar cosas bonitas! ¡Me gusta bañarme! ¡Mira, mami! ¡No me gusta eso! ¡Mucho mejor! ¡Hora de salir! ¡No! ¡No quiero! ¡Quiero quedarme aquí! ¡No de nuevo! ¡Amo colorear! ¡Mamá! ¡Dibujé un auto! ¡Quiero más papel! ¡Oh! ¡Claro, cielo! ¡Aquí tienes! ¡Voy a dibujar un sol púrpura! ¡Más papel, mamá! ¡Eres tan creativo! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh, oh! ¡Se acabaron las hojas! ¡Lo siento, cariño! ¡No hay más papel! ¡Oh, cielos! ¡No llores! ¡Está bien! ¡Sé qué hacer! ¡Tomaré un cartón! ¡Y haré un dibujo! ¡Debió heredar su talento de mí! ¡Muy bien! ¡Dibujos lisos! ¡A laminar con cinta adhesiva! ¡Listo! ¡Falta doblarlo! ¡Oye, cariño! ¡Mira lo que tengo! ¡Pintarías la tortuga! ¡Lo ves! ¡Ah, sí! ¡Puedes colorear las veces que quieras! ¡Increíble, ¿no? ¡Genial! ¡Dámelo, dámelo! ¡Pintaré ese caballo! ¡Interesante! ¿Quién será? ¡Hola! ¿Una entrega? ¡Gracias! ¡Oh, es para Gina! ¡Bonita caja! ¡Le gustará! ¡Ah, ya quiero verla! ¡Es una taza hermosa! ¡Llama la atención! ¡La tesorará! ¡Soy bueno con los regalos! ¡Le echaré un vistazo! ¡Oh, no! ¡Está rota! ¡Qué desastre! ¿Qué haré? ¡Lo siento, Gina! ¡No quise esto! ¡No, no! ¡Es el mejor cumpleaños! ¡Amo los pop-it! ¡Ay, no! ¡Aquí viene! ¡Tal vez no lo note! ¡Vamos, qué estrés! ¡Pégate ya! ¡Última pieza! ¡Bien! ¡Se ve mejor! ¡Me aburrí! ¡Más tiempo! ¡La esconderé aquí! ¡Hola, papá! ¡Piensa! ¡Haz algo! ¡Wow! ¡Un regalo! ¡Me pregunto qué es! Bueno, pensé que... ¡Verás! ¡Qué emoción! Espera, ¿papá? ¡Lo amo! ¡Plástico de burbujas! ¡Adiós, pop-it! ¡Qué divertido! ¡Gracias, papá! ¡Feliz cumpleaños, cielo! ¡Uf! ¡Me desharé de esto! ¡Pase! ¡Sí, papi! ¡Oh, mi pequeña princesa! ¿Tuviste un buen día en la escuela? ¡Muy bien! ¡Espera a que termine! ¡Ya casi estoy listo! ¡Sé buena mientras! ¡Estoy aburrida! ¡Ya falta po... ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Sal de ahí abajo! ¡Ahora sé buena y no te muevas! ¡Niños, exigen tanto trabajo! ¡Esperen! ¿Qué fue eso? ¡Oh, no! ¡Oye, oye! ¡Es el trabajo de papá! ¡Quédate aquí! ¡Pero estoy aburrida! ¡Esperen! ¡Ya lo tengo! ¿Juegas con mi celular? ¡Sí! ¡Pantallas! ¡No tiene batería! ¡Ay, no! Mi cargador se rompió ¿Qué haré ahora? ¡Esperen! Tal vez mi funda me ayude ¡Sí! Usaré esta servilleta Y ahora lleno la funda con pegamento ¡Con eso bastará! La cierro con esta alisadora Va sobre la funda Y ahora un marco brillante ¡Genial! ¡Jugará con esto! ¡Sí! ¡Le encantará! ¡Aquí tienes! ¡Guau! ¡Tiene flores rosadas! ¡Gracias! ¡Gracias!